Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial En este nuevo video voy a enseñar como hacer un trino en el acordeón En mi pasado canal, que ya cerre aproximadamente unos meses, unos tres meses Y en este canal apenas llevo un mes y medio, dos meses trabajando Y cada día estoy en esto trabajando para llevarles a ustedes el mejor material Para que puedan aprender este bonito instrumento como es el acordeón Entonces vamos a enseñar a tocar trinos ¿Qué son los trinos? Cuando ustedes están haciendo... Eso es trino Entonces prácticamente los trinos todos son iguales Es el mismo movimiento, perdón, el mismo movimiento que ustedes hacen Están haciendo el mismo movimiento Entonces aquí les voy a enseñar como se hace el trino Estamos en un acordeón similar a bemol cinco letras Vamos a hacer este ejercicio Que es la particular forma de hacer el trino Y las diferentes formas que se hace Se hace Primero el dedo índice Luego el del medio Y luego Otra vez el índice O sea, se hace esto Se hace esto Se van a ir practicando esto Tienen que soltar la mano Bastante ¿Me entienden? No pueden tener la mano T6 Así que no tienen que Hacer el movimiento de los dedos rápido Así como lo estoy haciendo 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí Y depende el ritmo de la canción O el tiempo Lento pueden hacerlo Rápido lo tienen que hacer Así Entonces vamos a hacerlo El primero que sería este Este Y después este Y después este Y van practicando Cerrando Ahora vamos a hacer con estos dos dedos Con el índice granular Pues también lo tienen que aprender A hacer con todos los dedos Está lo mismo que hicieron aquí Están aquí Están aquí Y se devuelven acá Botón 4 Y 6 Hacen esto Ahora vamos a hacer Este Que es popular O sea Solamos este primero Estos dos al mismo tiempo Y después este Vamos a hacer esto Pero vamos a hacerlo Rápido También lo pueden hacer Así en octava Cerrando De vez en cuando Se hacen estas Estos arreglos Que son los más bonitos Voy a hacer eso Para practicar O puedes utilizar La escalada por tercera La escalada por tercera Bajo Bajo Es fundamental Aprender a tocar un buen trino Gracias por estar en el video Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete